hola muy buenos amigos de youtube aquí el comi maniaco y vaya que la nacer de spider-man por jj abrams ha dado mucho de qué hablar incluso entre parte del público no tan regular por estos medios genial the amazing spider-man parece que seguimos con los números redundantes y esta vez tenemos a mary jane mudándose y el cómo peter reacciona a esto me gustó cómo expresa la relación entre la pareja y como mary jane se acostumbró a peter aunque llega a ser muy redundante ya este tema la parte de teresa la verdad no me interesó pero parece que lo de camaleón será una de las siguientes historias no puedo decir que sea relleno ya que es una consecuencia indirecta de haunted pero siento que si será como relleno de camino a kindred en sí me gustó el número sobre todo el final y la química entre peter y mary jane que a pesar de ser algo ya repetitivo esto trae algo nuevo eso sí espero que hasta aquí quede redondar mucho sobre esto con el siguiente número entramos en el taillín de absolute carnage y cuando yo creí que iba a desconectarse totalmente del rumbo que amazing marcó ponen a kindred hablar sobre su relación con norman lo cual crea más misterio a quién es y esto me preocupa mucho ya que están dependiendo mucho sobre su identidad lo cual es un arma de doble filo causar mucha expectativa sobre un personaje es peligroso ya que puede ser la única razón por la que algunos sigan la serie y algunas tramas tienden a depender de ello por lo que kindred al final puede ser algo muy bien hecho o un absoluto desastre que al final arruinará gran parte de este rune alejándonos de esto tenemos el conflicto de norman versus peter en el que obviamente gana norman lo más interesante aparte de kindred es como se aprovecha para recordar lo que osborn arruina en peter no está mal pero meh no soy tan interesado en esto la verdad será porque no estoy siguiendo a la par absolute carnage ryan lee neighborhood spider-man como dije en la anterior revisión este cómic es bueno ejecutando su simpleza ahora abrimos una nueva trama conectando varios elementos previamente establecidos a pesar de esto no puedo andar mucho creo que mis comentarios respecto a este número los expandiré más en la otra revisión pero para rellenar con algo es entretenido y como la mayoría de la serie simple pero eficaz superior spider-man tengo un gran temor con esta serie y el personaje que no sé si muchos compartirán temo que eventualmente volvamos al dios status quo y otto vuelva a ser el mismo loco que trata de dominar el mundo es hermoso cuando tus temores se hacen realidad no la verdad ese número su mayoría se mantuvo como los anteriores bien de hecho me gustó que usaron el elemento mal establecido del final de superior para jugar con el hecho de que otto nunca gana a osborn además de sus enfrentamientos y el como el superior trata de hacer todo y falla pero cuando llega mefisto todo se va al caño primero porque el otro del pasado podría ganar a norman esto no sólo entra en contradicción respecto a la anterior saga ya que ésta la toma como canon no olvidemos que otto aceptó en una etapa temprana que como doctor octopus estuvo siempre destinado a perder además que en esa forma tampoco pudo ganar la norma como el duende segundo se supone que todo el cómic espera el desarrollo de otto en un héroe y está bien me gustó el hecho de que trajeran el elemento establecido en el primer número de que él echa la culpa de todas sus malas acciones a la locura pero si hacen que de alguna forma acepte el trato mefisto ya no hay vuelta atrás una de dos o mefisto cumplirá su trato pero dejará eso como un posible botón de reinicio si quieren regresar como siempre a su status quo o superior no aceptó y de alguna forma regresó ese cuerpo espero mucho que sea lo último porque si no gran parte de la serie decaería spider-man al fin llegamos con este cómic el cual a pesar de hacer tanto ruido con no sabrás lo que sigue y cosas así estuvo me eso es en lo personal ya que tiene mucha similitud con otros cómics de spider-man no tiene algo especial pudo mantenerse en una aventura simple y entretenida pero en este caso se esforzaron tanto en posicionarlo como algo genial que no pude disfrutarlo además a la gente supongo que le gusta la brutalidad así que empecemos la trama toma prestar muchos elementos de otras historias y eso no es lo malo sino que se ve de lejos qué es lo que van a hacer peter superando su estado su hijo emergiendo como héroe y todo lo demás lo malo de esto es que parece que van a tratar de hacer muchos giros de guión e ir al shock barato lo cual es una pésima idea en este número se puede justificar ya que es el detonante de la historia pero abusar de eso denotará la falta de ingenio continuando los personajes son lo más arquetípico que se pueda ver tienes un nuevo universo a tu disposición juega con eso prueba diferentes cosas porque vamos peter el típico retirar margado y ven el chico con problemas con alma de héroe además del villano cuyo aspecto puede resultar algo genial pero que al final parece que serán esos villanos que se toman en serio quedando en lo ridículo espero que no pase esto que acabo de decir pero que tampoco recurran a shock fácil spider-man velocity para ser honesto no tenía muchas ganas de leer este cómic el primer número no me había enganchado y quería omitirlo pero éste sí logró taparme sólo un poco se reveló por fin el antagonista y que es una conveniencia total respecto a cómo se libera parece que la trama se va a encaminar tiene unos momentos divertidos pero siento que se alargará demasiado me dicen spider-man going big tres historias una más entretenida que otra sé que es algo especial por los escritores y artistas pero se sienten como necesitores random la primera estuvo genial para lo contenida que estuvo la segunda me parece infantil y mala y la tercera fue más de acción éstas no son interesantes y son aventuras muy simples host spider seguimos con el slice of life sólo que esta vez introducimos algunos elementos claves este cómic es más de consecuencias e inicio de los conflictos tiene ciertos elementos entretenidos pero se mantiene en la barra de calidad de su serie predecesora miles morales spider-man ahora sí capto me interesa esta serie porque si logran solucionar todo el problema de miles cambiando de universo son mis héroes siempre hubo la duda de qué pasó con los recuerdos de miles sobre el universo ultimate parece que no los recuerda pero su mismo origen está planteado allí por lo que no tiene sentido y si mientras más pienso en eso menos sentido tiene todo por lo que no tiene nada de sentido ni justificación el cambio de universo pero bueno guardemos esto para más morales no funciona parte 2 continuando hubiera gustado que explore mejor las consecuencias de la tortura no un soft timeskip y llegó el duende con miles morales y aquí es donde confieso no haber leído spider-man 2 y que ahora debido a esta serie debo leerlo de momento inicio prometedor espero que realmente aten los cabos sueltos y den una buena solución a miles esta fue la revisión de cómics de spider-man dentro de los cómics actuales los que me parecen buenos serían amazing finally superior si no reina en el final y miles dicho esto espero leer sus comentarios sobre esas historias o si les gusta esta sección o de alguna otra cosa bueno eso fue todo gracias por este vídeo y sin más que decir me despido